No es lo mismo llamarlo que vuelo a venir La boca pa' afuera te mata cualquiera Te da el rumor y haga lo que quiera Espero que se monte aquí y venga por mí Venga, tú el que quiera guerra pues que venga Pero te voy a aguantar lo que venga Traigan palo y tu look y tengan Que me los voy a llevar Venga, tú el que quiera guerra pues que venga Pero te voy a aguantar lo que venga Traigan palo y tu look y tengan Que me los voy a llevar Se fue ando en la jeep, el palo a la baby y el chip Dando la vuelta a ver si te veo o te vas con ti puto en derrick No creo en los clavos, siempre encima mejor que mejor Amulero le pago lo que con octavo y le saco los chavos Suelto dos temas y así es que los lavo Siempre el bolsillo con pacas de a mil Te mando un cepillo y le engancho el refill Yo ando solo, no creo en amigos Por eso prefiero a mil enemigos Que se dejen verte bajo el mantel Te esconde cualquiera, pulano o aquel Hablan de pistolas y son de mater Me la ponen fácil, te pillo en diguel Ahí es que tu móvil la ponga en reverse Bajando los burros estamos a otro nivel Que llegan por lancha, cuidado con avalancha Que suena con brrrr Vengan, tú el que quiera guerra pues que venga Pero después aguanten lo que venga Traigan palo y tú lo que tengan Que me los voy a llevar Vengan, tú el que quiera guerra pues que venga Pero después aguanten lo que venga Traigan palo y tú lo que tengan Que me los voy a llevar Y que frontearme a mí Que estamos puestos pa' morir Yo sigo aquí, vengan cuando quieran Siempre vivo a mi manera Y que frontearme a mí Que estamos puestos pa' morir Yo sigo aquí, vengan cuando quieran Siempre vivo a mi manera Esto pa' dentro la pongo en dry Se abre la puerta, voy a hallar los spies Se paren gabanes, chequeen el site Oye a tu sepelio, decirte goodbye Si quieren calor, dale, vayan pa'l sol Compran cubana de plana con gol Ustedes son bancas, hacen de su rol Dicen que trafican, yo sé panador Y no llaman lo que quería venir Y la foto pa' fuera te mata cualquiera Te mata cualquiera Te da los rumores y hagan lo que quieran Hagan lo que quieran Espero que se moten y vengan por mí Venga Oye Tú el que quiere a guerra, pues que venga Vengan, ustedes saben dónde estoy Primera salida, mano izquierda Digan para que no eres tú lo que venga Y los Panamá to' el caerá sin gol por rey Tú el que quiere a guerra, pues que venga Y la vieja historia, que esos mil no hacen diez Y el diez no hacen cinco, y cinco no hacen uno Envíe al caerá, al caerá sin gol por rey Hasta que el corazón se rompa Y que frontearme a mí Mad Ink Music Record Música de Entre Estudios Ven, 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 gang Música de Entre Estudios 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 Música de Entre Estudios